esta hermosa iglesia es impresionante creo que yo te he contado por qué tienen esa parte de arriba verde es que con el frío con el aire con la nieve cambia de color eso es cobre y con los años normalmente cuando pasa de 10 años ya cambió el color y dice este reloj lo ves una y 20 y bueno como ya estamos invierno en un rato más oscurece y ya estamos de noche así sucede aquí en el norte del mundo pero bueno es un país maravilloso las construcciones impresionantes increíbles como puede ser que hayan construido esto en esta época donde no habían tantas maquinarias como las que hay ahora bueno no supera muchísimos años a nosotros así que te presento esta hermosa iglesia neogótica gótica a lo fíjese ok y ¡Gracias!